INE realizó el cierre de campaña del Censo 2023 en Río Negro. El director del Censo, Leonardo Cuello, dijo que es la operación logística más grande que lleva a cabo un país. No habrá sanciones para quienes no fueron censados, tanto vecinos como trabajadores. Inminente comienzo de las obras del CAIF en el barrio Mato Grosso. El director de INAU, Pablo Ferreira, señaló que el nuevo Centro de Atención a la Primera Infancia albergará a 108 alumnos. Aprobación de la Ley de Cuidados Paliativos abarcará tratamiento a niños y adolescentes. Nuevo Berlín estuvo presente en la Expo Prado 2023. Escuela de Patín de Nuevo Berlín con la presencia de más de 30 alumnas. Alumnos de quinto año de Mercedes participarán de la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel nacional. Se realizó la Feria del Libro en June. La actividad que concitó la atención del público llevó el nombre de la escritora Marta Estigarrivia. Con Aprole presente en la Expo Prado 2023 con la campaña Primero lo Primero.